No te entiendes el momento, el momento es el momento preciso ahora, que salga bien, que él salga de esa, que se libre de esa, aunque sabemos con Dios que esto va a salir bien, pero vamos a pedirle a Dios, vamos a orar por el compañero, para que esto quede batario, para que esto salga bien, en el nombre de Jesús vamos a hacer eso, vamos a perder un minutico, y no se olviden pedir también por los otros compañeros que andaban comiendo también, el momento es delicado, yo ustedes saben, mi gente, yo voy a llegar ya, porque el que se yo, me voy a mantener informado, no olviden hacer oración por el compañero, no olviden hacer oración por el compañero, porque solamente Dios es capaz de salvar vidas, solamente Dios decide en el hombre, en el mundo, yo digo... Yo quiero que uno me levante la mano derecha, por mi hermano Rochi, por mi hermano Rochi, en este momento está pasando por una, y yo pasé, yo la pasé, yo estuve ahí donde está ahora mismo, y yo sé que lo pedí a mi hijo que me salvó, que le dé la oportunidad de volver a compartir con todos nosotros, por favor, yo quiero la mano arriba, por favor, yo quiero la mano arriba, por Rochi. ¡Sigue! Una bebe. Es mi sabe. ¡Sigue! me encanta y eso que me gusta me aguanta me pide la leche que no te quiero que no te pereches porque solamente Dios es capaz de salvar vidas solamente Dios decide en el hombre, en el mundo yo digo, señor Dios Padre amado, Dios Padre de los ejércitos, te pedimos por nuestro hermano Rochi que estuvo un accidente, venía de trabajar iba directo hacia su casa, al igual que su equipo de trabajo, señor te pedimos que le des la vida, que le des la salud te pedimos, señor que seas capaz de renovar sus fuerzas, y que cuando se levante de esa cama, venga con más poder, venga con más ímpetu, y que sea agradecido de ti, señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo amé salió corrompiendo el loco de nosotros Rochi, tengo un mal momento todo aquel levanta su mano y démole a Papa Dios que a Rochi lo cuide que lo proteja y que se sale de él en el nombre del Padre el Hijo y el Espíritu Santo amé a Rochi